Hola a todos, soy Pablo Veloso y aquí estamos otra vez en la espada de Damocles, hoy con una muy muy grata compañía que cada cierto tiempo nos volvemos a encontrar para hablar de temas realmente muy interesantes. Él es un estudioso, un estudioso pero de esos que dedican, como siempre he dicho cuando hablo con él, de esos que dedican la vida entera y que sabe de todo, podemos ver la cantidad de bibliografía que tiene a sus espaldas que no es de decoración sino que es una bibliografía incorporada, luego hablaremos también de su labor docente que él desarrolla de manera continua. Se trata de Fernando Edmundo Laredo Carter, él es chileno, vive en Viña del Mar y va a hablar hoy acerca de un tema que tiene que ver con su condición, él es mazón y es mazón de grado 18 que no es poco, es justamente un trabajo muy profundo de un ser humano de muchos años. Recién me contaba que cumple ahora 50 años de mazón, lo cual es un montón, es mi edad, es mi edad básicamente, así que él la ha dedicado a la mazonería. El tema del que vamos a hablar es la Biblia, es decir, un cristiano habitual lee la Biblia con el abordaje normal, el que tenga. Ahora, ¿cómo la lee un mazón? ¿En qué claves? ¿Qué abordaje tiene? ¿Cómo la entiende? Para eso vamos a hablar directamente con Fernando. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos muy bien y contentos por el tema porque es la pasión de mi vida. Lo sé, lo sé. La Biblia, la luz de la mazonería, ese es el tema central que vamos a desarrollar ampliamente, con detalles, no con generalidades, porque lo que le hace daño al entendimiento de la gente que se interesa por el tema es un enfoque superficial. Este enfoque superficial debe ser corregido porque las raíces históricas y espirituales de la mazonería obligan a hablar de la Biblia a fondo, pero las generaciones actuales, sobre todo en Latinoamérica, han tendido a lesviar la atención del carácter central y esencial que la Biblia tiene para el desarrollo de la mazonería. Ahora, podría adelantar una forma de decirlo, el ADN de la mazonería está en la Biblia. Estoy usando una frase científica, biológica, el ADN de la mazonería está en la Biblia a pesar de sus adversarios internos y externos, porque hay gente que está adentro y que no acepta lo que estoy diciendo y otros que están afuera y que critican a la mazonería como una institución atea, por ejemplo. Claro. Cuando habla de la Biblia, ¿se refiere más que nada al Antiguo Testamento con todo esto del Templo de Salomón o también al Nuevo Testamento? También al Nuevo Testamento. Cuando hablamos de la Biblia vamos a hablar de los dos testamentos, porque hay un solo Dios que habla a través de los dos testamentos hablando rigurosamente del tema. Esto es bien importante porque la mazonería se rige por reglas que se llaman los landmarks. Esos landmarks se les llaman en algunos libros señales, señales de la identidad mazónica. Voy a recalcar esto, señales de la identidad mazónica son los landmarks. Lands es una palabra inglesa que significa antiguos límites, límites de tierra, límites que dan en el territorio mazónico, el territorio espiritual de la mazonería. ¿Cómo se identifica una logia cuando es mazónica o cuando no es mazónica? ¿Cómo se identifica? ¿Cuál es la identidad del alma mazónica? Eso está señalado por 24 Larmar o 25 Larmar, si hubiera que hacer más preciso. En el siglo 1858 hubo un norteamericano, un maestro mazón norteamericano llamado Albert Mackey, él redactó una nómina de 25 Larmar. Y resulta que yo tengo la enciclopedia, voy a mostrar aquí para que no haya dudas, aquí está la enciclopedia de Albert Mackey. Esta es la enciclopedia, tiene cuatro tomos, yo tengo los cuatro tomos aquí en casa, me los compré hace 20 años, feliz de haberla encontrado. Bueno, en este libro se explica, es una enciclopedia hecha en el siglo XIX, que se le han agregado capítulos en el siglo XX, pero básicamente conserva la sustancia de lo que hizo ese hombre. Él era gran secretario de la gran logia norteamericana del rito escocés antiguo y aceptado. Bueno, en este documento, esta nómina de Larmar, hay cuatro Larmar que tienen directa relación con la Biblia. Cuatro Larmar, hay cuatro Larmar que obligan a toda la mazonería mundial a utilizar la Biblia dentro de los talleres. Y a estudiarla. Esos cuatro Larmar son el 19, el 20, el 21 y el 24. Vamos a hacer una rápida pasada por lo que significa cada Larmar. En el Larmar número 19 se dice que Dios, que todo mazón tiene que reconocer la existencia o intuir o aceptar por fe la existencia de un ser superior que gobierna el universo. Y a ese Dios se le llama gran arquitecto del universo. Ese es el Larmar 19. Pero lo que la gente no dice y no agrega es que esa forma de hablar de Dios como arquitecto está en la Biblia. Está en la epístola a los hebreos, en el capítulo 11, versículo 10. Así con datos precisos para que no hablemos de generalidades. La palabra gran arquitecto o arquitecto del mundo, arquitecto del cosmos, está en la epístola a los hebreos, capítulo 11, versículo 10. Para que no se piense que esa idea del arquitecto es foránea, que es extranjera, que se extraña al pensamiento bíblico. Vamos a buscarla aquí, la carta a los hebreos, 11, 10. Claro, capítulo 11, versículo 10, se habla de que Abraham buscaba una ciudad permanente, una ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Aquí pone, pues esperaba la ciudad construida sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Exacto, sí. Con eso queda demostrado de que la idea del gran arquitecto no es algo extraño a la masonería, sino que está dentro de la Biblia. No es ajeno. Ese es el alma 19. Bueno, el alma número 20, que es el otro alma que tiene connotación religiosa, se relaciona con la resurrección, con la aceptación de la resurrección. O de la inmortalidad del alma. Las personas que quieren ingresar a la masonería tienen que reconocer o aceptar de que existe una supervivencia del alma después de la muerte. Y la posibilidad de la resurrección de los muertos. Si la persona lo acepta, se califica para ingresar. O sea, tiene que creer en Dios y tiene que aceptar que existe una vida más allá en otra dimensión. Con esos dos elementos nos preparamos al tercero. El tercer elemento, el tercer alma, dice que dentro de toda logia debe haber una Biblia abierta para iniciar los trabajos. Y abierta en distintas partes. Y vamos a profundizar algunas cosas. Cuando decimos Biblia abierta, queremos decir que esa Biblia se le pone encima la escuadra y el compás y que se abre en distintas partes según el grado. Cada grado mazónico lee distintos aspectos de la Biblia, distintos capítulos, distintos libros de la Biblia. La Biblia tiene 66 libros según el canon protestante y según el canon católico tiene 73 libros. Y a los católicos 76, pero el canon egipcio, el canon de los sirios, el canon de los etíopes, la Biblia tiene más libros. La Biblia puede tener hasta, supongamos, 80 libros, no 73 como los católicos. El canon de los etíopes y para los sirios, la Biblia tiene más libros autorizados o canónicos. Entonces vamos a explicar un poco esto de los, cada grado tiene, se abre la Biblia en distintos lugares. Y cada rito, en mazonería hay distintos ritos, rito de York, rito de Memphis, Israel, rito escocés antiguo aceptado, hay ritos, hay ritos, hay ritos, por así decir, de Svedenborg, el rito sueco, hay ritos de Sinendor, de Sinendor, hay distintas, el rito persa. Hay, de todos los colores, hay más de 30 ritos mazónicos diferentes. Y en ese sentido hay variantes. La Biblia se abre en distintas partes según los ritos. Entonces, en algunos, por ejemplo, en primer grado se abre en el Evangelio de San Juan. En otras se habla en el Salmo 133. Porque el Salmo 133 habla del amor fraternal. Y en el caso del Evangelio de San Juan se habla del verbo, del verbo de Dios, el Logos. Cuando dice que se abre, se abre y se estudia o solo se abre y se tiene... Se abre y se lee el versículo. Ceremonialmente, el maestro de ceremonia, o el venerable maestro, o el pastmaster, se levantan de su sitial y van al altar y abren la Biblia solemnemente y leen los versículos que estoy mencionando. Ceremonialmente se abre la Biblia con solemnidad y después que se abre la Biblia en las páginas correspondientes, recuerdo al grado, se pone la escuadra y el compás, que representa algo así como la razón y el entendimiento mazónico aplicado sobre la Biblia. Pero también porque la escuadra y el compás representan la unión del cielo con la tierra. Entonces se entiende que al abrir la divina palabra, uno unifica el cielo con la tierra y con la Biblia. La palabra, el cielo y la tierra se unen en un acto místico y cósmico, al abrir la ceremonia. La Biblia, el cielo y la tierra se integran en un todo. Por eso se abre la escuadra con paz y la Biblia juntas en un acto ceremonial preciso. Y leyendo en voz alta los versículos correspondientes. Y en cada grado los versículos son diferentes. Hasta el grado 33 los versículos son diferentes. Cada grado tiene su apertura propia, por lo tanto nadie podría hacer mazonería sin la Biblia abierta. Pero cuando usted dijo que una de las cláusulas de los landmarks es que uno crea en un dios creador, en un gran arquitecto, si una persona es musulmana, por ejemplo, cree en Alá, cuando, o sea, igualmente tiene que aceptar que se esté usando la Biblia. Para jurar, al lado de la Biblia se pone un Corán. Entonces, el mazón musulmán pone la mano sobre la Biblia, perdón, sobre la Biblia de él, sobre el Corán, pero los estudios mazónicos inevitablemente van a enfocarse en la Biblia de los cristianos y de los judíos. Porque por lo demás el Corán es un derivado de la Biblia. El Corán habla del Rey Salomón, el Corán habla de Jesucristo, el Corán habla de Moisés y de Abraham. Entonces, no es ajeno a la cultura islámica, no es ajeno el estudio de la Biblia, pero con la diferencia que el estudio mazónico, de acuerdo a lo que vamos a ver en el próximo landmark, obliga a enfocarse en la Biblia y no en otro libro sagrado. Y ahí está el punto de conflicto con la mentalidad modernista, que la Biblia ha pasado a ser un libro ajeno a los estudios mazónicos de mucha gente, porque se olvidan de este landmark que viene a continuación, que dice que el 24 dice que toda la docencia mazónica debe enfocarse en el santuario, en la construcción del santuario de Salomón y en sus derivaciones del mundo interno de la persona y de la construcción del santuario en la humanidad. Se trata de que el hombre debe construir un santuario en su interior, un templo en su interior, en su alma. Entonces, tiene que usar el modelo del santuario de Israel, tiene que usar el modelo del templo de Salomón para aplicarlo a su propia vida y a su propia alma y entender de que el cristianismo utiliza las mismas ideas. Porque para los que tienen ojos para ver, en el Nuevo Testamento hay todo un desarrollo de la idea del santuario como santuario interno del alma. Ahí me interesa esa parte de tener ojos para ver. ¿A qué se refiere exactamente que el mazón tiene ojos para ver? Ojos para ver porque las personas con prejuicio no leen. Las personas con prejuicio no leen. Voy a dar un ejemplo, bien concreto. En las logias se habla mucho de la piedra lourde, la piedra bruta. Se habla mucho de que cada ser humano que ingresa a la logia es una piedra bruta, que con cincel y el mazo o con un martillo tiene que pulir las asperezas y convertir esa piedra en una piedra cúbica. Eso dice... Toda la instrucción mazónica reiterada en todas las logias del mundo. Somos una piedra bruta que tiene que ser pulida, desbastada y pulida hasta convertirse en una piedra cúbica. ¿Pero qué es lo que no se dice y que hace que la gente mantenga los ojos cerrados frente a la realidad de la Biblia? Lo que no se dice es que esta verdad de que somos piedras vivas de un templo lo dice San Pedro en su primera epístola. Es decir, es algo terrible la omisión del dato. Uno no debe omitir el dato porque con eso hace pensar a las personas que es una mera alegoría estrictamente cultural propia de la mazonería sin la conexión con el Nuevo Testamento y las palabras de la epístola de Pedro. Primera epístola de Pedro se dice que es como piedra viva de un templo. Aquí lo tenemos primero de Pedro 2.4, 2.5 y 2.6 que dice Él es la piedra viva desechada por los hombres, escogida y estimada por Dios. Por eso acercándonos a Él, acercándonos a Él, también vosotros como piedras vivas entráis en la construcción de un templo espiritual y formáis un sacerdocio santo que ofrece sacrificios espirituales, aceptar. Ahí está. Por eso dice, mirad, yo coloco en Sion una piedra angular, escogida, preciosa. Quien se apoya en ella no fracasa. Correcto. Eso es. Ese texto es perfecto porque indica que Jesucristo es la piedra fundamental y cada y cada mazón es una piedra viva que tiene que unirse a la piedra de Jesucristo para formar una muralla, para formar un templo, para formar una gran estructura en la cual estén todas las piedras unidas a esa piedra fundamental. Entonces el gran arquitecto del universo crea un santuario espiritual a partir de Jesucristo como piedra fundamental y eso tiene que decirse. No se debe de omitirse porque si se omite se piensa en una alegoría puramente imaginaria donde no hay ningún otro fundamento. Y según San Pablo, en otra carta, no San Pedro o San Pablo, dice en los Corintios, en la primera de Corintios, dice de que en el capítulo 3, capítulo 3, San Pablo dice que el espíritu arquitecto, el espíritu arquitecto y que está construyendo con piedras vivas un templo y dice que la piedra fundamental de ese edificio, ese santuario, es Jesucristo. Sí. El servo de Dios que se hizo hombre. Y a partir de ahí, cada persona es un templo vivo, cada hijo de Dios, cada miembro de la mazonería se va convirtiendo en un templo de Dios, en un templo del Espíritu Santo o un templo de la verdad. Pero, Fernando, esta es la información inicial, es decir, es como explicarle a alguien, tú eres una piedra al igual que Jesús lo es, él es la fundamental, tienes que formar este muro, este templo. Ahora surge la pregunta de, bueno, ¿y cómo? ¿Cómo hago para convertirme en esa piedra que forme parte de este muro? Claro, por supuesto. Entonces, ahí vienen las reglas de oro de la mazonería. Ahí viene lo que llamamos la moral mazónica o la moral constructiva. Los mandamientos de Dios, aplicar los mandamientos de la ley moral, significa darle forma a la piedra. Cuando uno aplica cincel y martillo o cincel y mazo para pulir esa piedra, eso significa el principio de obediencia a los mandamientos de la divinidad, porque el diseño general que le tenemos que dar a la estructura de nuestro ser tiene que venir de una fuente ética superior. Esa fuente ética superior es la ley de Dios. Entonces, eso tiene que ver con los diez mandamientos, con el código de Moisés. ¿Son esos 613 misbots, creo que se dice, de Moisés? Claro. Los misbots, los misbots del judaísmo son los mandamientos, que están resumidos en diez, pero que en toda la Torah habla de 613. 613 mandamientos que también suman 10. ¿No es cierto? La suma de 6 más 1 más 3 son exactamente 613. Son 248 mandamientos positivos y 365 mandamientos negativos de prohibición. Bueno, esto permite que el ser humano pula la piedra, va desbastando y puliendo su piedra, hasta que de acuerdo con la ley divina, esa piedra tome la forma cúbica. Y esa piedra de forma cúbica se puede agregar en el lugar donde hay un espacio predeterminado, en la muralla o en la estructura general del santuario. El santuario universal, el santuario universal tiene el huequito preciso, el hueco preciso donde nuestra piedra se va a introducir para formar parte del gigantesco edificio cósmico, social y espiritual de la mazonería. ¿Eso lo decide el creador, digamos, donde ubica la piedra que sería el practicante? La idea es que dentro de uno, uno es guiado, es guiado por dentro, es guiado por dentro por el espíritu de Dios o por el maestro interno, el verbo de Dios que está dentro de nosotros y también guiado por los maestros y la experiencia mazónica, por la tradición mazónica, la gente empieza a descubrir cuál es su rol o su misión. La gente ahora dice, yo quiero encontrarle un sentido a mi vida, hablando de una vida con sentido, una vida sin sentido. Bueno, a medida que uno profundiza en los misterios mazónicos, va descubriendo el lugar donde tiene que estar para formar parte de ese edificio. Ahora, don Fernando, en los evangelios hay un jovencito que se acerca a Jesús y le pregunta ¿qué debo hacer para ser salvo? Y le dice, bueno, cumple la ley. Bueno, ya la cumplo desde pequeño, le dice. Bueno, y le da una segunda cosa, como si le dijera, mira, hay más, ¿no? Vende todo, dáselo a los pobres y sígueme, ¿no? Claro, eso importa. El seguimiento al maestro. Hay que entender de que no basta con obedecer mecánicamente la ley porque nos criaron de cierta manera, sino que uno tiene que obedecer la voz que lo guía, la voz. En todo el Antiguo Testamento se habla de obedecer no solo la ley, sino escuchar a Yahvé, escuchar a Dios que habla dentro del ser, que es el maestro interno. La gente debe escuchar al maestro interno para que, así como cumple la ley, tiene que obedecer también la voz interior que lo va guiando hacia la verdad o hacia el lugar que está predestinado para él. ¿Y cómo desarrolla el oído para oír esa voz? Bueno, ahí está el rito mazónico. El rito mazónico se compone de sonidos. En el mundo mazónico se utiliza cierta música, cierto ritmo, cierto trabajo ceremonial que va despertando la intuición de la persona. Cuando se trabaja en la zonería hay momentos de silencio, hay momentos de meditación, hay momentos de estudio, hay momentos de convivencia, hay momentos de servicio a los demás. Entonces, todos esos elementos van conformando un ambiente que le permite a la persona ir despertando por etapas para llegar a una comprensión mejor desde el rol cósmico o de la misión que tiene en la vida. Porque además hay grados, además la masa meditación se compone de grados. Entonces, cada grado estimula, estimula ese proceso. Cada grado golpea a la persona, la pincha, la estimula, la empuja en una cierta dirección. Y así se va logrando hacer evolucionar al ser humano en una cierta dirección para que su piedra esté en el lugar correcto y cumpla la misión que le ha sido otorgada por el creador, por el supremo, la suprema inteligencia, la mente suprema. Eso tiene que comprenderse. La mazonería es una escuela. Y ahí tenemos otro punto fundamental que es conveniente decirlo. El problema, el conflicto permanente que hay en el siglo XX es que la gente piensa de que el comportamiento de la mazonería como escuela es contradictorio con la universalidad mazónica. Hay un conflicto entre el concepto de universalidad mazónica con el concepto de mazonería docente, con el concepto de mazonería escuela, escuela esotérica. Hay un conflicto porque se cree que hay que hacer crecer la mazonería en números, en números de miembros, en difundirse por todos los países, pero sacrificando la doctrina. Por eso, ahí quería hacerle una pregunta justo antes que empezara con esto que está totalmente vinculada. Más allá de su propio caso, que es evidente que usted se lo toma en serio y lo incorpora en su vida y lo vive realmente. esta dinámica mazónica en sus compañeros, en sus hermanos de logia, ¿usted ha tenido oportunidad en estos 50 años de encontrarse con gente a la cual el proceso mazónico la haya cambiado realmente, pero no que simplemente hayan seguido un proceso porque se habituaron, sino que desde dentro hayan hecho un cambio, una transformación interior o es poco habitual? Todos los procesos de transmutación de las personas de piedra bruta a piedra pulimental son bastante difíciles de percibir. Hay cambios que no se notan de inmediato ni tampoco se notan a dos años, a tres años. Uno lo puede notar a lo mejor después de diez años en un proceso de maduración. La maduración espiritual es terriblemente lenta, no es una cosa que sea explosiva o repentina, es como que a las personas se les cae la ceja, es una forma coloquial de decirlo. Hay gente que de repente durante cinco años no entiende nada y de repente una palabra, de repente una frase del ritual le hace caer la ceja y la persona descubre bruscamente qué es lo que estaba bien y qué es lo que estaba mal y descubre como en el budismo zen, descubre las frases del maestro, descubre que estaba todo flotando sobre él y de repente todo aterriza. Y ahí se da cuenta de que había una armonía preestablecida y que todo estaba bien o que ya tenía algo que hacer y ahí en la persona se produce una transmutación brusca pero que estaba ya precipitándose sobre él lentamente. Pero eso no ocurre con frecuencia, eso ocurre en un porcentaje que no pasará más allá de uno de cada cinco hermanos en el mundo real tenemos el éxito en el proceso de la docencia mazónica es un proceso de pocos resultados, de pocos resultados objetivos mirándolo con la experiencia de 50 años, digamos, con la experiencia de 50 años. Por eso a eso iba que usted como docente porque Fernando es docente dentro de la masonería es docente de maestros mazones entonces en esa experiencia que usted tiene usted nota que está disminuyendo la calidad en aras de una expansión están bajando la calidad bajando la vara. Así es, tratar de hacer crecer las logias y no viendelar por la calidad se produce entonces una distorsión y se dice de que aquellos que se dedican a la instrucción o a la docencia son sectarios, digamos, se les acusa a personas como yo se les acusa que somos sectarios porque no aceptamos de que se meta cualquier tipo de persona dentro de las lógicas. ¿Qué sería lo que usted está viendo que pasa que usted piensa que no debería estar pasando? ¿Cuáles son ese tipo de personas? No debería estar pasando. Es fruto de un proceso histórico es el fruto de un proceso histórico que tiene largas raíces. Eso conviene explicarlo un poco. El problema de la mazonería que se creó ya como institución espiritualista en el siglo XVII es que la explosión fue muy rápida. El proceso de fundación de la mazonería europea fue un proceso demasiado dinámico, demasiado rápido, explosivo y no se lograron formar los cuadros de instructores en debida forma. La gente no quedó bien formada en el siglo XVIII. Esto es un problema de arrastre. De arrastre. Acá, nosotros, aquí en Chile, cuando participamos en reuniones de profesores, los profesores de la universidad se quejan de los profesores de educación media porque no hicieron bien su trabajo y los profesores de educación media se quejan de los profesores de la educación básica y los otros se quejan de los papás o de los parvularios. Pero quedan muchas tareas incompletas en el proceso formativo y que se retracuten en el nivel superior cuando la gente llega a la universidad. Entonces, en la mazonería se produjo una explosión muy rápida en el siglo XVIII y XIX en que todo el mundo se llenó de logias pero no se llenó de maestros. Miren lo que dije, se llenó de logias pero no se llenó de maestros. Pero y si no había maestros, Fernando, ¿qué hacían los practicantes? ¿A qué se dedicaban? Si no había maestros, ¿a qué se dedicaban al no saber? Claro, lo que ocurre es que existe una obligación legal dentro de la mazonería que toda la logia tiene que estar formada por siete maestros como mínimo, un mínimo número, un número fundamental para que sea legalizada, para que sea reconocida, por un cuerpo mazónico superior, por una gran logia, se requiere que hayan siete maestros iniciados, como maestros, para conformar una logia con título, con carta patente. entonces ocurre que a la gente se la sube de grado por razones administrativas y no por razones docentes, es decir, a la persona le falta formación pero se la tiene que subir de grado porque hace falta que haya el número correcto de mazones para que la logia funcione, para que la logia funcione administrativa y legalmente. Entiendo. Entonces resulta que dentro de la logia pueden haber doce maestros o catorce o quince maestros pero el grado lo poseen solamente cinco en el sentido real de la palabra poseer el grado y los otros son solamente nominales, vivieron la ceremonia, vivieron la ceremonia de exaltación al sublime grado de maestro pero recién son aprendices recién llegados, son niñitos. Hay gente que los suben a maestro a los doce meses de haber ingresado. Lo normal es que le debía esperar unos cinco años antes de subir a la persona el grado de maestro. Pero la a los dos años, al año y medio los suben a maestro. Me imagino, Fernando, que este decrecimiento, esta mengua dentro de la calidad de enseñanza en las logias por estas razones en países como Chile, Argentina, todos países donde han sufrido dictaduras, España misma que ha estado prohibida la mazonería, me imagino que eso ha producido todavía más una merma en la calidad con respecto a países como Estados Unidos que no ha tenido este problema. Claro, el asunto es que la ventaja de Estados Unidos y la ventaja de los países sudamericanos es que el tipo de mazonería que se implementó tiene un signo espiritual negativo y otro es positivo. Me explico. La mazonería liberal es la que fue la cuna del desarrollo mazónico sudamericano. La mazonería liberal que no respeta los Larnmark, que los interpreta de un modo superficial, los interpreta de un modo retorcido. Y ahí tenemos lo terrible del drama mazónico moderno, que la mazonería liberal tiene un origen irregular pero que ha tenido que ser tolerada y aceptada como una mazonería en igualdad de condiciones que la mazonería anglosajona. O sea que a la logia que usted pertenece ¿cuál sería? ¿liberal o conservadora? Las logias conservadoras anglosajonas conservan la fidelidad a los Larnmark. Lo mismo que la mazonería alemana, la mazonería sueca y la mazonería escocesa y la mazonería rusa. Son mazonerías tradicionales como lo hizo York por ejemplo o el escocés reformado. Son formas conservadoras de enfrentar la cuestión mazónica. Y la innovación mazónica rompe con los Larnmark. Lo que llamamos innovación mazónica por lo general es desintegradora es desintegradora de los contenidos de estos Larnmark que yo acabo de mencionar el 19, el 20, el 21 y el 24. No, pero usted vive en Chile es chileno es decir ¿a qué mazonería pertenece? Hay mazonería que se mantiene piel a los Larnmark en la apariencia explico muy bien en la apariencia se cumple con las formalidades pero en el espíritu hay grandes diferencias en la forma de entender la mazonería porque se llega a la idea de que es una mera sociedad es una mera sociedad de origen estrictamente sociológico humano terrestre que no hay ninguna chispa divina o un propósito providencial superior que constituyó a la mazonería como un cuerpo espiritual. Pero entonces usted debe estar muy decepcionado porque está en un ambiente que no le es muy propicio Claro que sí yo no estoy de acuerdo con los desarrollos modernos de la mazonería son muy pocos las logias que en Latinoamérica conserven su fidelidad a estos Larnmark que yo acabo de mencionar porque se les interpreta de un modo retorcido y diluido hay materialistas ateos y agnósticos dentro de las logias que al final se toman el poder dentro de las logias ¿Y ahí en Viña del Mar hay alguna logia que usted considera que no se puede? Claro aquí en Viña del Mar hay aproximadamente unas cuatro logias hay unas cuatro logias de la gran logia de Chile que funcionan de acuerdo a las normas funcionan de acuerdo a las normas pero esas normas están interpretadas de un modo liberal entonces lo que llamamos lo que llamamos liberalidad admite interpretaciones que son contraria a sus raíces a sus raíces espirituales ese es el gran conflicto de la mazanería argentina uruguaya chilena peruana hay grupos que son muy piadosos y muy obedientes a esos landmarks y que están de acuerdo con el espíritu de los landmarks pero otros solamente respetan la cara externa del landmarks pero no lo que internamente significan los landmarks Claro por eso le decía que debe ser difícil para usted estar en ese medio ahora volviendo volviendo Fernando un poco a la Biblia misma cuando yo abro la Biblia me encuentro ante varias opciones como dice el catecismo de la iglesia católica yo puedo interpretarla de manera literal de manera moral o de manera alegórica anagógica buscando cosas más profundas un mazón un mazón ¿cómo aborda la lectura? ¿cuál de estas tres o las tres? ¿qué hace? Claro la mazonería tiende al uso de la alegoría para la mazonería es importante el lenguaje alegórico pero el lenguaje alegórico tiene el problema que le encontraron orígenes como ejemplo de la historia de la iglesia es un hombre que exageró la alegoría se le acusa para los que han estudiado orígenes se le acusa que él exageró el aspecto anagógico o el aspecto alegórico de la de la Biblia y al final queda con un documento no histórico queda como un documento etéreo flotante en el espíritu pero que nunca tuvo realidad histórica entonces el exceso de simbolismo el exceso de amor una especie de idolatría del simbolismo y de hipótesis de todo tipo hace de que la gente se aleje del espíritu de la escritura uno para estudiar la Biblia debe entender qué es lo literal qué es lo literal y que debe ser reconocido como hecho histórico concreto de aquello que es realmente alegórico o que admite una interpretación alegórica entonces en la mazanería existe una especie de crisis de crisis de comprensión porque se toman muchas cosas que son alegóricas o que son históricas pero se las descalifica porque se dice que la ciencia moderna no avala esas realidades supongamos que la existencia de los ángeles ya como hipótesis bueno resulta de que es imposible entender la Biblia sin los ángeles porque es un sistema ateísta desde el punto de vista de la teología la Biblia es un libro ateísta en el cual hay un Dios providente hay un Dios personal providente que gobierna las criaturas por medio de intermediarios intermediarios celestes que son los ángeles entonces resulta de que podemos llegar a una especie de interpretación de la Biblia que rechaza la existencia de un mundo sobrenatural o de un mundo invisible o de otras dimensiones del espíritu y entonces empezamos a tomar la Biblia solo como un producto antropológico como una especie de un mero libro de historia de un pueblo de Israel y de un Dios de Israel que es un Dios tribal y que no tiene nada que ver con la realidad cósmica ni tiene nada que ver con la evolución de la humanidad porque son un accidente histórico como hizo don Fernando Thomas Jefferson en los Estados Unidos que se mandó a hacer una Biblia donde sacaba todos los milagros y se quedaba claro efectivo de cosas son absolutamente contradictorias o como Marción Marción eliminó el anticontestamento Marción eliminó el anticontestamento y dejó solamente a San Lucas dejó a San Lucas es verdad entonces ese tipo de cosas son inaceptables para el recto entendimiento de las escrituras lo que debe ser literal es literal y sobre lo literal se construye lo espiritual en la interpretación pedagógicamente hablando yo soy profesor de religión titulado y resulta de que se nos enseña todo significado simbólico o alegórico parte desde el sentido literal todo trabajo de interpretación de la Biblia en sentido abstracto místico metafísico se debe apoyar sobre el sentido literal no se puede partir por lo alegórico para terminar en lo histórico de lo histórico se deduce de lo histórico se deduce o se infiere o se infiere lo sobrenatural o lo misterioso pero cuál es el código o el patrón que utiliza un mazón para saber cuándo otorgarle realidad no hay código establecido porque se se deja al criterio de cada uno esa interpretación porque no hay maestros suficientemente preparados para enseñar a distinguir los distintos sentidos de la Biblia ¿y entonces? hay una carencia hay una carencia en eso entonces ¿y qué se apoya? se tienen que apoyar nada más que en el rito el rito contiene leyendas el rito contiene leyendas pedagógicas entonces cuando el individuo se aspianza en el rito y lo aprende y lo empieza a usar como material docente el rito mismo le va sugeriendo cuál es el sentido profundo de un texto vamos a suponer un caso maestro mazón que tiene que morir y resucitar tiene que pasar por la tumba y luego emerger de la tumba hacia la luz plena de la cámara del medio así se habla en mazonería la cámara del medio es la cámara de los maestros bueno pero resulta que en ese grado se lee el texto de Eclesiastes capítulo 12 en Eclesiastes capítulo 12 se habla de la hora de la muerte y se habla del momento en que se corta el cordón de plata si al final claro en el capítulo en el versículo 6 del capítulo 12 se habla del momento en que la persona va a morir y se produce entonces el corte del cordón de plata y que se produce se apaga la lámpara dorada alrededor de la cabeza y el espíritu vuelve a Dios que lo dio y el cuerpo vuelve al polvo bueno ese texto se lee se lee en la cámara se lee en la cámara de tercer grado en el ritual de iniciación de iniciación en el grado pero pero no todas las logias usan ese texto sino que las logias más tradicionales usan el texto de Eclesiastes capítulo 12 versículo sexto pero otras logias han eliminado esos versículos pero esta leyenda que usted me dice es un escrito bíblico como es el Eclesiastes pero se refiere también a otras leyendas como por ejemplo los escritos de Rosenkraut que es toda una especie de historia parecido a las a Fulcanelli por ejemplo cuando desarrolla toda esta narrativa que es una narrativa ficticia pero que tiene un montón de información dentro así mire el rito los ritos se construyen sobre textos bíblicos los ritos se construyen sobre la historia bíblica y sobre textos herméticos o textos egipcios todo el rito mazónico se construye con datos que vienen desde el libro de los muertos de los egipcios y con datos del libro de Ernest de la Biblia esos tres documentos se utilizan para construir un rito en distintos grados en los 33 o los 90 grados del rito de Mentes o en los 8 grados del rito francés todo se construye a base de un documento madre de un documento madre que sirve de referente para construir el rito pero el error de las grandes logias modernas es que por aspecto de la deconstrucción de la filosofía deconstructora del postmodernismo desde el año 1940 para adelante 1950 para adelante se produce un proceso de recorte con tijera un recorte con tijera de todas aquellas afirmaciones que hayan en los ritos que se refieren a la existencia de una realidad metafísica se mutilan así es vergonzoso es vergonzoso pero se mutilan deliberadamente toda referencia a una metafísica siguiendo el camino de Nietzsche siguiendo el camino del positivismo de Augusto Comte pero cuando Fernando cuando esto sucede dentro de marcos religiosos como son las órdenes monásticas o la propia iglesia que se va convirtiendo en una mera institución siempre aparecen movimientos de reformas como por ejemplo los carmelitas y demás en la masonería ocurre algo así existe claro existen momentos en que se crean se crean ritos nuevos para salvar para salvar aquellos depósitos de la verdad o depósitos de la espiritualidad que deben ser mantenidos vigentes dentro de un grupo entonces efectivamente la masonería ha sufrido permanentes reformas que van en dos direcciones una es la el rescate una es la dirección del rescate que es correcta pero la otra es el empobrecimiento y la deconstrucción permanente de los contenidos esenciales de los ritos entonces se llega a un rito que se llama por ejemplo el rito mazónico el perdón el rito mexicano el rito nacional mexicano es un ejemplo de la deconstrucción porque en ese rito se elimina la biblia y se elimina a Dios se crea un rito en el cual ya no se invoca a Dios ni tampoco se abre la biblia se pone la constitución del país se pone la constitución del país en el en el ara y se pone la escuadra y el compás sobre la constitución o sobre un libro en blanco o sobre un libro en blanco ahora son variantes que se usan el practicante el adepto mazónico digamos cuando está en su diario vivir en su casa dice voy a leer la biblia con qué criterio la lee qué libro se elige cómo sabe qué abordar claro si se trata de alguien que recibe un buen consejo todo mazón debería conocer a la perfección el evangelio de san juan eso porque el evangelio de san juan es el evangelio es el evangelio gnóstico es el evangelio gnóstico y debería ser la cuna de todo el estudio el centro esencial del estudio aparte del libro de crónicas y reyes donde se menciona la construcción del templo de salomón por supuesto el problema consiste en que nadie le dice dentro de la logia los instructores le dicen solamente le explican el simbolismo le explican los rituales piadosamente le enseñan a pararse a caminar dentro del templo a saludar a hacer la ceremonia exteriormente correcta pero no le aconsejan que lecturas debe hacer y si le dicen alguna lectura esa lectura ya es tendenciosa en la dirección equivocada es decir le recomiendan libros que justamente no están dentro del espíritu de la recta investigación masónica no le dicen que tienen que leer el evangelio de san juan por ejemplo sino que le dicen mire léase a lo mejor el libro de Hermes Tremegisto léase los siete principios herméticos que es distinto el libro del Kivalión no es el libro de Toth no, claro es moderno claro es moderno pero la gente hasta el día de hoy tiene la confusión creen que el libro de los siete principios herméticos del Kivalión es lo mismo que el libro de Hermes claro que el corpus herméticos y no se le explica la diferencia de que hay que leer el libro de Hermes el corpus herméticos eso deberían leerlo porque eso nos aproxima al concepto del verbo la gente debe entender de que las cosas se aprenden leyendo los libros clásicos los libros clásicos en este caso el libro de Hermes Tremegisto nos habla nos habla de la importancia del verbo luz del verbo de Dios del 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 el 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 que es esa especie de la encarnación del verbo de Dios y que lo prepara para entender el evangelio de San Juan pues claro pero a diferencia le dicen que lee los siete principios herméticos del Kivalión que es una especie de resumen de la teosofía moderna pero entonces que tiene una lejana relación que tiene una lejana relación digamos una lejana relación con estos libros pero más bien lo nombran solamente lo nombran pero no no hay la conexión con el documento madre pero supongamos que que yo estoy en una logia donde está usted y me dice no léete el de Juan el evangelio de Juan y el corpus hermeticum yo me vengo a mi casa me vengo a mi casa abro esos libros sobre todo el corpus hermeticum que es más ajeno que el evangelio de Juan lo abro y entiendo poco en qué tengo que confiar en el espíritu que me que me en ese caso yo debo conversarlo con un hermano de mayor edad en el mazonería se le nombra un padre espiritual a cada mazón que entra él tiene una especie de maestro de novicio el término es católico en los conceptos siempre hay un maestro de novicio que durante un año o dos años lo apadrina lo cuida y le enseña a comportarse dentro de la orden ¿no es cierto? de los benedictinos los franciscanos ¿cierto? los camandulenses se le explica cómo comportarse bueno y cómo estudiar y qué hacer entonces en mazonería existe un director espiritual personal que se le pone al aprendiz ese se llama el primer vigilante o el segundo vigilante lo normal es que se llama segundo vigilante el que apadrina a sus a los miembros de aprendices y el segundo vigilante perdón y el primer vigilante atiende a los compañeros a los compañeros a los compañeros mazones y el orador y el venerable maestro instruyen a los maestros mazones pero este trabajo del segundo vigilante de dirigir de ser maestro de novicio de los aprendices es un trabajo que se ejerce muchas veces de un modo formal es decir me refiero a los formales que solamente se les dice hay que llegar con puntualidad hay que ser servicial amable atento correcto hay que cumplir con los pagos los pagos de la logia hay que presentar los trabajos a tiempo y ahí está lo que es interesante los trabajos a tiempo la gente se le dan trabajos digamos se le asignan se le asignan trabajos y esos trabajos tienen que ser leídos dentro de logia y se le da una fecha para presentar sus trabajos y ahí está la importancia de la formación espiritual si el maestro que dio el tema si el segundo vigilante que dio el tema lo dio con un buen criterio la persona va a profundizar la filosofía amazónica en forma correcta pero si ese segundo vigilante no tiene una adecuada formación no va a poner los énfasis correspondientes en los trabajos que tiene que presentar el discípulo o el aprendiz de tal manera que esto ha llegado al punto de tal gravedad que se han tenido que hacer seminarios de formación para vigilantes en la gran logia mixta de Chile por ejemplo se han tenido que formar talleres especiales de otros días de la semana donde formar a los segundos vigilantes y formar a los primeros vigilantes porque hay deficiencia en el proceso docente hay deficiencia en la formación de esos funcionarios que dentro de la logia apadrinan a los aprendices entonces sería una lectura selectiva es decir el mazón el adepto no lee cualquier cosa dentro de la escritura no dice abro la biblia a ver por donde quiero leer o lee la lectio hace la lectio divina o la liturgia de las horas no simplemente no hay una dirección específica a ciertos textos en particular salvo los que se recomiendan en la apertura de los trabajos la apertura de los trabajos como se mencionan distintos versículos distintos textos de distintas partes de la biblia entonces ese es lo que se menciona como texto de apertura de los trabajos en cada grado es en la materia de estudio la materia de estudio está indicada por lo que se dice en el momento de abrir los trabajos supongamos que yo abro los trabajos y digo de que el profeta Amos dijo que aquí yo pongo una plomada en medio de mi pueblo de Israel yo pongo una plomada entonces la plomada es una herramienta amazónica cierto importante pero yo debo estudiar todo lo que se refiere a la plomada y todo lo que quiere decir el profeta Amos en ese texto del capítulo siete del profeta Amos y ese es el punto fundamental donde falla el proceso porque se ponen a analizar otros temas pero no estudian al profeta Amos eluden eluden el sentido del texto de Amos cuando dice aquí aparece el Dios aparece el Señor con una plomada en la mano y que apunta una muralla grande y le dice al profeta de aquí yo no toleraré más a Israel porque se ha comportado mal todo lo que no esté de acuerdo con la plomada lo voy a destruir esa es la idea central de esos versículos 6-7 del capítulo siete de Amos eso es muy importante ahora que estamos ahora que estamos mirando esto Fernando y me está relatando los versos me surge la duda también qué versión de la Biblia utiliza un mazón porque ya sabemos que existen las protestantes como la reina Valera pero también existe de repente la de Jerusalén católica o la del peregrino o sea que cuál elegiría un mazón para trabajar en general se utiliza cualquier Biblia que un hermano haya donado haya donado al taller yo conozco logias donde se trabaja solamente la Biblia evangélica la común que le faltan algunos libros o la católica cualquiera de las dos se utiliza porque esencialmente no hay mucha diferencia mazónicamente hablando hay pocos textos en la Biblia católica que tengan una referencia directa a la mazonería excepto algunos párrafos que se refieren a la petición a la plegaria de Salomón a la plegaria de cómo adquirir la sabiduría que al parecer aparece en uno de los textos del libro de la sabiduría de Ben Sirac tengo entendido que en la sabiduría de Ben Sirac aparece una oración de Salomón pidiendo la sabiduría pero eso no se menciona dentro del rito pero debería mencionarse hay estudios que son de libre de libre disposición pero deben estudiarse aquellos textos que tienen que se usan como apertura y cierre de los trabajos entonces voy a poner un ejemplo de la plomada para profundizar un poco más de la plomada porque la plomada es una cuestión esencial que cómo lo interpreta la gente la gente común dentro de las logias dice que la plomada indica que el mazón debe ser persona recta que esté a plomo con el taller aplomo con el taller significa que cumpla con todos sus deberes como miembro del taller y pague las cuotas al día y se presente y asista y asista regularmente a los trabajos pero esa es una lectura meramente exterior externa pero no se le dice algo más respecto de la plomada no se le dice que esa plomada es aquella línea de energía que baja desde Dios mismo desde la bóveda celeste del alma y esa le trae la conciencia le trae la inteligencia le trae el don de la vida a través de una especie de línea eléctrica que baja de lo alto desde la estrella polar del alma porque se le habla de la estrella pero la estrella de seis puntas que está arriba de los templos en la cúpula celeste eso corresponde a un símbolo muy interesante que tiene que ver con la estrella polar la tradición la tradición antigua dice de que de la estrella polar ¿cierto? cae una línea de energía misteriosa que atraviesa todos los mundos se llama el axis mundi el axis mundi tiene directa relación con la plomada cósmica y con la plomada del profeta Amos entonces la tradición escocesa la tradición mazónica escocesa dice que el dios todopoderoso está en la estrella polar mire que simpático dice que el dios todopoderoso el sadai está en la estrella polar y de allí baja la plomada cósmica al polo al polo terrestre al polo norte terrestre y en las logias eso se representa por una cadena y un cable que baja del techo de la cúpula desde la estrella de seis puntas baja eso y queda sobre el altar sobre el ara donde se abre la biblia ahí se pone la luz eterna se pone una lamparita con una luz eterna que flota un metro arriba de la biblia sobre el altar hay una plomada efectiva hay una plomada que marca el centro exacto del taller o de la logia del templo y que está sobre la biblia esa es una plomada la plomada donde baja la energía y la bendición de Dios la conciencia divina donde baja el entendimiento humano a través de esa de ese cable que atraviesa todos los mundos y que queda sobre colgando sobre el altar sobre el altar mazónico para hablar del axis mundi el eje en el cosmos pero esto esa sería la mano del todopoderoso la mano del todopoderoso que es la estrella polar lanza una plomada que atraviesa todos los mundos y que descansa sobre el templo de Jerusalén o sobre el templo mazónico sobre el ara el ara del templo mazónico donde está la biblia abierta Fernando esa es la interpretación mística y teológica pero esto lo que estudia lo tremendo es que se deja solamente eso en lo moral en la formalidad de un buen comportamiento mazónico pero no se le explica el aspecto metafísico o simbólico trascendente de la importancia de la plomada cósmica y de la mano del todopoderoso que es la estrella polar sostiene esta plomada entiendo pero Fernando quisiera preguntarle algo normalmente el adepto que va a la logia se encuentra con gente que no le explica estas cosas porque las desconoce entonces usted me está dando un ejemplo de uno de tantos códigos simbólicos que podrían abrir la interpretación más rica de la escritura en un sentido más alegórico ¿no? claro ¿cómo accede el practicante el adepto habitual que no se encuentra con gente como usted que sí se lo podría suministrar ¿cómo hace? ya que no lo tiene tiene que leer entonces a René Guenón ahí es donde tiene que leer a otros personajes tiene que leer a otros autores que tengan una mejor presentación de los misterios mazónicos como el caso de René Guenón como digamos o Titus Burkhard otro personaje que también es de alto nivel leyendo a estos grandes autores como Titus Burkhard y como René Guenón ahí la persona puede empezar a entender el sentido alegórico esotérico de lo que es un rito mazónico bien llevado porque el caso de René Guenón era miembro del rito escoceso antiguo aceptado él pertenecía a una logia que se llamaba Jateba una logia francesa llamada Jateba y donde él era de los más conservadores de todos los conservadores esa logia era conservadora pero él era ultraconservador pero Fernando al final perdón perder la formación del espíritu del adepto al final Guenón abandonó la mazonería cuando se fue a vivir cuando se fue a Egipto cuando se fue a Egipto probablemente abandonó toda la su participación en mazonería para dedicarse al sufismo porque él murió como sufí se dedicó actualmente al trabajo de meditación y de repetición de los de los del mundo musulmán se casó con musulmana estuvo casado con una de roma francesa que se murió joven y quedó viudo y después tuvo hijos con una musulmana en el Cairo entonces lo más probable es que no encontró en el Cairo una logia que lo acogiera y se dedicó solamente al sufismo pero los escritos pero los libros de René siempre hacen referencia a lo mazónico todos todos los libros hacen referencia a lo mazónico la gran tríada por ejemplo la gran tríada es un documento muy valioso que recomienda a todos los mazones modernos leer la gran tríada porque ahí hace el estudio mazónico y el estudio del taoísmo hace estudios del hinduismo del sentido numérico la gran tríada es un gran libro para aprendices mazones para compañeros y para maestros sirve en todos los niveles la gran tríada entonces si no entiendo mal lo que usted propone es que existen códigos como este de la plomada que gente como René Guenón o como usted los conocen y los van divulgando entre los adeptos y que con esas claves los adeptos después así sea que lean el Eclesiastes o que lean el Génesis van a poder como tener intuiciones diferentes porque van a guiarse por esos símbolos esa sería la lectura mazónica el símbolo es clave el símbolo le sirve de escalera del entendimiento un símbolo sirve de una escalera al entendimiento hay que comprender de que todos los símbolos son elementos auxiliares a un proceso de ascenso o de elevación hacia la verdad la gente asciende por grado por eso o por grados o grados bueno en masonería se usa el simbolismo de la escalera se dice que la escalera de Jacob la escalera de Jacob que sale en Génesis 28 en Génesis 28 se habla de la escalera de Jacob que son los 10 espirot los 10 espirot están en la escalera de Jacob bueno se dice que arriba del ara está la escalera arriba del ara de los juramentos donde está la Biblia hay una escalera invisible una escalera invisible que se eleva hasta la divinidad Jacob tuvo un sueño hiperlúcido un sueño superconsciente y él observó que los ángeles subían y bajaban sobre el hijo del hijo del hombre como decía Jesucristo decía él hablaba de ese del fenómeno del que pasó con Jacob y lo aplicó a su persona bueno esta cuestión de la escalera tiene que ver con los grados del conocimiento tiene que ver con los grados del conocimiento y tiene que ver con los 10 espirot entonces la mazonería tiene una estructura cabalística y aquí es donde está otro punto débil de la formación mazónica moderna la gente tiene que estudiar cábala para comprender bien la mazonería en su estructura orgánica docente pero otra clave fundamental se considera que los 10 espirot son parte de la escalera de Jacob la escalera de Jacob se contiene de escalones que son los espirot entonces los pasos que dan los maestros los pasos que dan los aprendices dentro del templo los pasos que dan los compañeros en distintos grados grado 14 hay distintas formas de caminar dentro del templo estas marchas simbólicas que hacen los maestros dentro de Logia son caminar sobre los espirot son un caminar sobre los espirot y eso debe explicársele a los adeptos que al estudiar la cábala se debe entender de que la persona camina sobre los espirot a cada paso que da dentro del templo la marcha ceremonial tiene valor cabalístico pero Fernando cuando hablamos de cábala dentro de la mazonería estamos hablando de la cábala hebrea netamente hebrea con la connotación cristiana correspondiente la cábala existe también para el cristianismo hay una cábala cristiana y por lo tanto esa cábala sirve para que un adepto mazónico entienda como es su evolución dentro de la mazonería como escuela pero en que se diferencia en que se diferencia cada grado correspondería cada grado cada marcha dentro del templo marcha simbólica dentro de las logias no se camina como se camina por la plaza se camina por una forma ceremonial por una forma muy ordenadita haciendo siguiendo un dibujo en el pavimento mosaico la persona camina de cierta manera se llama la marcha se llama la marcha de un compañero la marcha de un aprendiz del lugar de las tinieblas hacia la luz camina de cierta manera una forma ritual de avanzar dentro del templo no se puede explicar muy bien con palabras a través de este medio porque hay juramentos que prohíben explicar en más detalle pero las marchas simbólicas de los maestros y de los aprendices y compañeros son caminatas sobre los sefirot es como si en el mosaico del templo estuviera el dibujo del árbol de la vida cosa de que la gente se imagine sobre el templo dentro del templo el árbol de la vida desplegado en el piso del templo desde oriente a occidente occidente a oriente y eso entonces ese dibujo del mosaico es los pasos que va siguiendo el adepto al entrar en el templo son pasos sobre los distintos sefirot del árbol de la vida por eso tiene que estudiarse el judaísmo por eso que debe estudiarse el antiguo testamento debe estudiarse el nuevo testamento debe estudiarse todo eso pero a las personas no se les hace el estudio riguroso y se les deja demasiada libertad el problema consiste en que el liberalismo dice que hay que tolerar todas las ideas incluso aquellas ideas que son contrarias a los dard es el punto más doloroso del tema porque se le permite a la persona presentar trabajos y hacer estudios que no tienen ninguna relación o que están en contradicción con los dard claro ahora yo le quería preguntar esto cuando hablamos de cábala dijimos que hay una cábala hebrea y una cábala cristiana que aparece con marsilio fichino y todo esto y pico de la mirandola que inician todo ese movimiento de cábala cristiana ¿cuál es la diferencia entre esta cábala cristiana que la masonería trabaja y la cábala antigua? la diferencia es que los cabalistas judíos Jesucristo nunca Jesucristo no es el Mesías pero la cábala cristiana parte de la idea de que el Mesías es Jesucristo y por lo tanto el amo de la vida Jesucristo es el es el es el sefirot de Tíferes el el sexto sefirot Tíferes ya está encarnado pero los otros lo consideran todavía no encarnado entonces meditan en él los los rabinos meditan en él espiritualmente pero no lo consideran histórico no lo consideran encarnado entonces es un ser abstracto eh místico pero no encarnado pero en el caso de los cabalistas cristianos dicen de que el Mesías vino y está perfectamente representado en la vida y el espíritu y la persona de Jesucristo entonces Jesucristo es la suma de todos los sefirot por eso por eso que Jesús dice esta frase dice lo que yo mencionaba hace un rato en el evangelio de San Juan en el último versículo del capítulo uno en el último versículo del capítulo uno que el versículo cincuenta y uno del evangelio de Juan capítulo uno dice esta frase dice dice y de ahora en adelante le dice a los discípulos ustedes verán los cielos abiertos y verán a los ángeles de Dios subir y bajar ascender y descender sobre el hijo del hombre sí ese texto indica que él se considera la piedra altar significa que Jesucristo se considera a sí mismo la piedra altar que ungió la piedra ungida que ungió con aceite Jacob cuando tuvo el sueño hiperlúcido y que ahí fundó un santuario nacional el santuario de Betel fue santuario para Israel el santuario para las escuelas de profetas y eso lo dejó bendecido y lo reconsagró cuando volvió desde su viaje al caldeo al mundo de Ur cuando regresó volvió a reconsagrar la piedra que había dejado marcada con aceite donde tuvo el sueño hiperlúcido y Yahvé volvió a aparecerse en visión cuando fue con su familia a orar junto a esa piedra entonces Jesucristo se identifica asimismo con la piedra ungida sobre la cual Jacob tuvo el sueño de los ángeles y de la escalera entonces la gente lee pero no entiende porque no conecta el antiguo con el nuevo testamento estoy tratando de explicar en el vacío está en que la gente no lee ni Jacob no lee ni el Génesis ni lee el Evangelio de San Juan este versículo en particular ahora donde que flose la conexión con el sueño de Jacob cuando cuando en la masonería se habla de Jesús de la figura de Jesús se habla de un personaje básicamente como el logos el símbolo el Cristo como un personaje virtual que no necesariamente tuvo una realidad histórica en el siglo I o se considera que Dios hizo que su hijo se encarna en el siglo I en Judea y ese fue el punto de partida esas posturas son todas son todas las que acabo de mencionar todas esas posturas están dentro de las logias de todas las distintas posiciones frente a la encarnación del logos ahí están todas las posturas vigentes algunos consideran que el logos existe pero nunca se ha manifestado en un hombre por lo tanto nunca ha encarnado pero el logos es el que gobierna mientras es la apariencia esa es una postura que es más judía o más es más filosófica griega tal vez siguiendo a Filón siguiendo un poco a Platón estamos de acuerdo pero para los cristianos pero para los cristianos con mayúsculas cristianos como son las logias del este de Europa me refiero a las logias alemanas a las logias suecas a las logias rusas y a las logias británicas Jesucristo encarnó el logo se hizo hombre por eso que se obliga a los adeptos de esas logias a que tienen que ser cristianos o sea tienen que aceptar que Jesucristo es el hijo de Dios y que encarnó me refiero al rito de Sindor de Sindendorf con Z rito de Sindendorf y me refiero al rito sueco y me refiero al rito York y me refiero al rito escocés el rito escocés reformado todo eso son ritos para cristianos solamente si uno es cristiano puede entender y participar bien de ese rito pero en otras logias que son más liberales se acepta esa postura libre de un logo meramente filosófico al estilo de los estoicos al estilo de estoicos y platónicos y neoplatónicos hasta ahí llega hasta ahí llega la gente eso es aceptable porque es aceptable pedagógicamente es aceptable porque las personas llegan de a poco a la verdad en el mundo real la gente llega gradualmente a esas convicciones llega gradualmente llega por etapas entonces usted plantea que ofrece un campo ofrece un campo donde la persona pueda evolucionar filosóficamente hasta llegar a asimilar verdades más elevadas pero entonces la verdad más elevada que usted está postulando en este momento sería la verdad de que Jesús tuvo una realidad histórica y usted considera que esa esa aborda es la postura rosa cruz lo digo porque esa es la postura rosa cruz es decir la mazonería tiene un origen rosa cruz luterano de la reforma estoy tratando de explicar la cosa de un modo poco habitual el origen de la mazonería es que es una iglesia reformada la mazonería nació nació en plena reforma es un derivado de la iglesia luterana de Juan Valentín Andrea los famosos manifiestos rosa cruz son de inspiración luterana reformista de la reforma protestante entonces toda Inglaterra cuando entró en la reforma junto con los anglicanos y los puritanos y todos los este mundo este mundo de los hijos de Knox de los presbiterianos todos estos movimientos reformistas que partieron de Calvino y de Lutero se juntaron en Escocia y en Escocia entonces nace una mazonería que en realidad es una iglesia que trabaja ceremonialmente se usó entonces se usó el vehículo el vehículo histórico de de los de los gremios de los gremios de constructores de albañiles medievales que eran católicos se usó la estructura la estructura histórica sociológica del gremio de los constructores de los albañiles de los mazones medievales para incorporarles el espíritu de la reforma protestante y hacer una especie de combinación de iglesia luterana reformada calvinista con lo que llamamos digamos la mazonería medieval católica entonces el el mazón piadoso piensa como protestante piensa como como cristiano cristiano de la reforma por eso que eso prosperó en norteamérica digamos por eso que norteamérica como es una donde hay una predominancia una predominancia de lo que significa el calvinismo y el el movimiento presbiteriano y todo el movimiento puritano se desarrollaron a partir de Boston de la instalación de comunidades cristianas en Boston y en Massachusetts se desarrolló todo un pensamiento reformista amazónico en el sentido de evangélico en el sentido del mundo protestante que se encarnó en la mazonería ya en la Inglaterra del 1600 1700 no hay que olvidar que el rey Jaime el rey Jaime el rey Jaime primero sacó una biblia propia que es la que utiliza todo el mundo norteamericano y los británicos la biblia del rey Jaime esta biblia se usa para la la mayoría de las logias anglosajonas usan la biblia del rey Jaime una tradición protestante una biblia protestante pero que conserva gran parte de la vulgata conserva gran parte de la traducción de la vulgata católica bien o sea que según me dice el mazón con el tiempo con el trabajo interior llegaría a esta convicción que es la convicción de estos primeros luteranos reformistas que consideran la historicidad de Jesús o sea se incrusta en la historia es un dios que está en la historia exacto un dios inmanente un dios inmanente a la historia y que se encarga de la providencia la recta doctrina es entender que hay un dios providente un dios inmanente al mundo que dirige la historia que dirige la historia humana que no abandonó a su pueblo entonces lo irregular es el deísmo lo irregular es el deísmo el deísmo establece un dios ausente un dios tan trascendente que no se mete con el universo ni dirige la historia hacia ninguna parte por lo tanto no hay profetas ni ángeles en el deísmo no hay profetas ni ángeles ni tampoco avatares para un deísta creen en dios pero no hay ni avatares ni apóstoles no hay ángeles no hay profetas videntes de ningún tipo no hay intermediario entre dios y los hombres vale y que el hombre está sometido a su libre de dios y él puede hacer lo que quiera con su historia ¿cierto? esa es la posición deísta hay mazones deístas hay mazones deístas pero esos mazones deístas no están en la cuna del movimiento mazónico no son su origen sino que son la presencia de ese movimiento a posteriori a posteriori cuando ya la mazonería estaba estructurada como una institución de inspiración religiosa ahí se introdujo el deísmo en Francia en algunos otros países se fue introduciendo después con el positivismo y eso fue contaminando el depósito original ahora Fernando cuando hablamos de Jesús entonces como personaje histórico que es la base de la mazonería y como encarnación divina y como piedra fundamental alrededor de la cual se van a ubicar las otras piedras esa figura fundamental y con piedras alrededor implica una devoción o sea la devoción está incluida el corazón el amor a dios o simplemente es un trabajo más como decir los saduceos que eran más formales es muy buena pregunta buena pregunta porque la modalidad la modalidad actual excluye la devoción la modalidad actual pero el espíritu está en el ritual ahora explico lo del ritual por ejemplo la escalera para que la gente comprenda el espíritu de un ritual uno debe escuchar las palabras del ritual entonces se dice que la escalera que une el cielo con la tierra que tiene muchos peldaños tiene una baranda una vara que es el amor al prójimo y otra baranda que es el amor a dios en el ritual se le explica a la persona pero algunos han mutilado los rituales los han mutilado pero en los más tradicionales se dice de que esa escalera tiene dos varas dos varas verticales donde se apoyan los peldaños que uno es el amor a dios y el otro es el amor al prójimo los dos amores están a los costados de la escalera apoyando todos los peldaños por lo tanto eso está en el rito se lee se le da el drama se le da el drama como un psicodrama porque en el fondo es psiquiátrica la cuestión en la basanería tienen mucho de psiquiátrico de un taller operativo ceremonial para ir ayudando a la persona a sanarse por dentro pero el amor a dios y el amor a los hombres está implicado en el subir por la escalera pero no se pone el énfasis pero no se pone el énfasis el énfasis docente está en otra cosa porque ya los maestros los maestros que constituyen la institución y que la conservan y la mantienen perdieron esa perspectiva solo repiten mecánicamente lo que los ritos dicen pero no no lo viven Fernando cuando ocurre esto de la generalización que puede tener honrosas excepciones porque hay sacerdotes y pastores evangélicos dentro de las lojas y esa gente tiene la devoción correspondiente así que lo hago notar pero Fernando implicando esta devoción entonces imaginemos que el adepto ha conectado con esa devoción tiene amor a dios tiene amor al prójimo ese amor a un otro ahora no solamente reglas morales y comportamientos y alegorías sino que ahora hay amor genera conversación la famosa oración como decía San Benito ora el labora el mazón también ora y si ora como ora claro el rito contiene plegarias cada grado tiene oraciones tiene bendiciones y oraciones todo el rito mazónico involucra breves plegarias que se hacen al empezar los trabajos y al terminar los trabajos pero también se ora cuando se hace cadena universal en los días de San Juan la plegaria intensa se practica en la cadena en la cadena fraternal cuando se unen alrededor del ara o cuando se hace una gran cadena para los días de San Juan el solsticio de invierno solsticio de verano ahí se reúnen las grandes logias se juntan doscientos mazones dentro de un templo ciento cincuenta o a veces quinientos mazones según en Estados Unidos hay catedrales mazónicas donde caen dos mil personas en Londres en Londres en la catedral mazónica de Londres donde está la gran logia caben tres mil personas sentadas es como un teatro de tres pisos también en Estados Unidos hay grandes catedrales mazónicas en ese caso la gente se toma de las manos se toman de las manos o se toman de los hombros en una gran cadena y se hace una plegaria al gran arquitecto del universo por todos los mazones que sufren por todos los mazones felices y desgraciados del mundo entero se hace una cadena para llevar paz y armonía a todas las naciones y se le envía buenas vibraciones a las personas enfermas de las loquias en cada reunión mazónica se toman de las manos y se ruega al arquitecto que tenga misericordia con los hermanos enfermos de la logia o porque envíe la paz a un país que está en conflicto o en guerra o que se mande energía espiritual a aquellos lugares donde se sabe que hay logias con problemas en distintos países como Siria o como ahora actualmente Ucrania todo se hace en sentido con oración tomado de las manos pero esa oración sería una oración más como formal más protocolar es formal pero se le da a cada persona el venerable maestro le entrega la palabra a cualquier miembro de esa gran cadena para que dirija la plegaria y los pensamientos de los hermanos como estime conveniente la mayoría decide usar la oración una oración que dura un minuto o dos minutos a veces una oración silenciosa al empezar los trabajos se puede hacer meditación silenciosa u oración silenciosa y en las logias donde yo he pertenecido se usa la gran invocación de los triángulos desde el punto de luz en la mente de Dios que alusa la mente de los hombres esa oración se repite entera por todos los hermanos en todos los trabajos vamos a ponerla aquí desde el punto de luz en la mente de Dios que afluya luz a las mentes de los hombres que la luz descienda a la tierra esa es la esa es la gran invocación que se usa en muchas logias chilenas donde yo he participado pero Fernando yo lo que quiero plantear es esto esta es una oración ya preescrita ¿no? y es una oración en ese sentido un tanto más formal yo me pregunto si también esa oración asume la forma de la oración del cantar de los cantares del amor del cantar de los cantares de un rada y Krishna o sea hay una relación con Dios que no sea simplemente la del arquitecto venerable sino también la del amado ¿está eso también o no? eso está presente en algunos hermanos que tienen una fibra matística yo he conocido maestros mazones o maestros mazones he conocido que utilizan algunos textos libremente escogidos de Isaías o de algunos salmos amorosos donde se habla de extrañar la presencia del amado eso corresponde a una evolución natural del espíritu de los profetas de una relación meramente legal con Dios un pacto jurídico como es el caso de lo que es el pacto con Dios en términos de Moisés como Moisés lo plantea eso va evolucionando y los profetas van estableciendo un vínculo conjugal con Dios como el caso del profeta Oseas Oseas Jeremías ya le dan un sentido matrimonial a la relación con Dios entonces yo he conocido mazones que cuando hacen uso de la palabra libremente dentro de la cadena hacen una expresión amorosa respecto de la divinidad ausente o presente y buscan que se sienta la persona unificada unificada con esa deidad y eso tiene que ver con una segunda cuestión que que se conecta con el concepto de egregor vamos a tener que hablar del egregor que es un tema muy popular se dice que cada loja tiene un egregor eso es muy común escucharlo en la actualidad pero el problema del egregor es que se interpreta de un modo materialista muchas personas dicen que el egregor es la suma de todas las energías que han reunido todos los hermanos dentro de una loja o dentro de una escuela esotérica bueno esa interpretación del egregor es pésima es una interpretación materialista reduccionista terriblemente pecaminosa impura porque la palabra de Gregor viene de egregorén que significa un espíritu vigilante un espíritu que vigila a un grupo humano entonces el ángel de la guarda está en relación directa con el concepto de egregor entonces mágicamente hablando no se trata de reunir solamente las energías de las personas sino que la logia cuando se le da un nombre cuando se le da un nombre a la logia se entiende que el nombre del fundador de la logia o del ideal nombrado en la logia es el egregor de la logia o sea supongamos que una logia se llamara a ver Mozart se llamara ya se habla Mozart o Joseph Heiden se llamara en el fondo ese personaje histórico de cierta espiritualidad que formó parte del nombre de la logia es el egregor o es la base de la conformación del egregor de una logia pero es un espíritu que ya se fue al oriente eterno es un ser que ya trascendió entonces muchos mazones que tienen sentido místico dicen que el egregor en realidad es aquel espíritu que está en armonía con los fines con los fines y objetivos de esa logia en particular que vibra con el ideal de esa logia y esa es la forma correcta de entenderlo porque es alguien del oriente eterno que se preocupa del desarrollo de ese grupo o de esa logia pero la forma irregular es la que está instalada hoy día la forma la forma materialista es la que se instaló hoy que dice que es la suma de todas las voluntades y de todas las energías del pensamiento los sentimientos de la logia y que eso protege la logia y crea un campo de energía protectora esa perspectiva es pésima es solamente una perspectiva reduccionista deconstructora claro entiendo digamos el formato va mucho por esta visión espiritualista es decir no por una visión meramente sociológica así pasa está está en una fase de entendimiento muy bajo en el común de las logias entienden las cosas a un nivel muy bajo muy muy terrestre les falta la volada les falta el vuelo más elevado entonces algunos tienen esa inquietud y hay que conducirla a eso a eso me dedico yo a tratar de canalizar esas inquietudes para que perciban que hay una masonería más elevada ahora de cara digamos a este abordaje bíblico usted ahora vamos a hablar de eso también hace una formación directa de muchos de los que son líderes de logias o que desempeñan una labor de coordinación pero si usted le hablara ahora a las personas que no son masones que son personas comunes que están escuchando esto y dicen quisiera tener como un gustito ahí de cómo es interpretar masonicamente qué consejo le daría para hacer en su casa con su biblia hacer qué bueno habría que decirle a las personas de que la masonería no tiene nada de luciferino de martirio no es nada anticristiano ni nada contrario a la fe contrario a la fe cristiana o la fe en Dios todopoderoso la masonería no nació para destruir iglesias digamos el común de las personas piensan de que la masonería fue creada para destruir a la iglesia católica o para destruir a las iglesias evangélicas o para fortalecer el estado laico y un estado ateo es al contrario se trata de crear un ciudadano piadoso virtuoso y piadoso esos objetivos políticos los objetivos políticos son objetivos falsos transitorios son productos de peleas peleas callejeras son peleas callejeras son peleas de perros de perros chicos el que la gente se concentre en esa idea de combatir a la iglesia o combatir todo lo que tenga olor a religión eso es anormal pero eso es lo que está instalado en la creencia tanto de mazones como de profanos si uno lee los portales mazónicos hablan muy bien de Gautama Buda hablan muy bien del Tao Tequín hablan muy bien de textos orientales de los Upanishad pero no mencionan ni una línea de un texto del Cantar de los Cantares o de un texto de Isaías o de un texto del Eclesiastés o del Eclesiástico o del Evangelio de Juan siendo que la cuna siendo que la cuna espiritual de la mazonería son los textos bíblicos no se usan en los portales mazónicos textos bíblicos de ningún tipo pero si se hace de un texto tibetano pero si se hace de un texto taoísta o de un texto del budismo Zen es una anormalidad es una anormalidad es una traición es una traición es una forma de omisión culpable omisión culpable del espíritu fundacional también ocurre esto que usted decía recién de que se interpreta la mazonería como un acto meramente político porque si pensamos en mazonería muchas veces nos viene a la mente a mí como argentino San Martín que pertenecía a la logia Lautaro y se dedicó se dedicó si bien con el fin de libertar a la nación y todo eso a hacer la guerra y si pensamos en los padres fundadores de los Estados Unidos Unidos lo mismo y O'Higgins entiendo que también era mazón claro O'Higgins era mazón y lo interesante de esto y aquí vamos a decir algo interesante sobre los franciscanos los franciscanos aquí tienen una presencia importante en la vida de O'Higgins porque él murió con un sallal de San Francisco a la hora de la muerte a él le ofrecieron un uniforme de general o ponerse el sallal de San Francisco y él se puso el sallal de San Francisco a la hora de la muerte porque él perteneció a la orden tercera de San Francisco igual como como Gabriela Mistral que también murió con el sallal de San Francisco porque era miembro de la orden tercera de San Francisco bueno aquí viene esto de San Francisco resulta de que los tres golpes tradicionales de los templos mazónicos los tres golpes para entrar a un templo de todo el mundo son los tres golpes que hay que dar para entrar a cualquier convento franciscano de acuerdo con las costumbres franciscanas del año 1200 1260 1240 para entrar a cualquier convento franciscano hay que golpear tres veces la puerta y curiosamente cuando se le explica a un mazón moderno por qué se dan tres golpes se dice que esos tres golpes significan pedir y se os dará buscar y hallaréis se le explican las frases del evangelio se le explica pedir y se os dará golpear y se os abrirá buscar y hallaréis texto de San Mateo y San Lucas hay texto de San Mateo y San Lucas donde se explican los tres golpes como las tres frases que Jesucristo dice entonces ahí se ve una raíz evangélica pero es una raíz franciscana pero no solo eso sino que se trata de que Jesucristo se le apareció a San Francisco y le dijo tres veces miren lo interesante San Francisco escuchó tres veces a Jesús que le habló y le dijo reconstruye mi iglesia reconstruye mi iglesia reconstruye mi iglesia la arruinada Fernando no está también esto de Jesús que le dice a Pedro me amas tres veces también claro tres veces y después Samuel cuando cuando Dios lo llama Samuel 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 de ahí él le responde él usa una frase que escucha digamos ahí se dice escucha escucho yo escucho al señor yo escucho le dice Samuel aplica la fórmula sacerdotal tres veces esas triples fórmulas son formas de abrirse a la divina presencia son formas de abrirse son formas de sintonizarse es exactamente lo mismo cuando uno va a un templo budista de oriente y golpea tres palmadas o golpea tres veces la campana en la india y en china se usa de que uno da tres palmadas o golpea tres veces un gong o un gong o tres veces una campanita y sabe que los dioses lo van a escuchar bueno eso mismo se aplica en las logias por sus raíces cristianas porque al golpear tres veces se entiende que en el reino de los cielos será escuchado la logia es como la imagen visible de una realidad invisible se dice que el mazón se prepara en su logia terrestre para entrar en la logia celestial eso dice la tradición mazónica más hermosa que el hombre se prepara en su logia terrenal para entrar a la hora de la muerte en la logia celestial pero entonces ¿cuál es la diferencia entre esto y lo que se conoce como teurgia? bueno la teurgia es lo que lo que decía Jamblico lo que decía Jamblico en respecto de una magia con los dioses no la magia operativa bruta con elementales con espíritus bajos del mundo sublunar sino que aquella magia que permitía conectar con los dioses por eso es lo que los mazones pretenden en el fondo el ritual mazónico está enfocado en la teurgia en el sentido elevado de la palabra no en la magia vulgar sino que en la teurgia en reconectar a los poderes celestiales reconectar las potencias angélicas reconectar a la divinidad más elevada posible al entendimiento humano todos los mazones antiguos entendían la teurgia pero gradualmente eso ha quedado también unas pequeñas minorías existen logias donde eso hay conciencia hay conciencia teúrgica pero otras logias perdieron ya la conciencia teúrgica y el venerable maestro es solamente el presidente pero no es el sacerdote viene la diferencia una cosa es presidir una logia y otra cosa es ser representante del rey salomón y hacer un rol sacerdotal claro ahora usted desarrolla una labor docente ya dijimos dentro de las propias logias mazónicas formando adeptos de altos grados para que puedan coordinar y conducir a otros adeptos pero también da otros cursos paralelos para gente que no es mazón por ejemplo cursos de reiki pero también cursos de religión y que otra cosa o sea si alguien se conecta con usted para tomar un curso ¿qué podría solicitar? bueno yo enseño cábala yo enseño cábala en línea algunas personas le enseño cábala la biblia leída cabalísticamente la biblia es teología es teología cristiana leída con cábala leída con los ojos de la cábala eso yo hago cursos de cábala bíblica cristiana eso es lo que trabajo yo aparte del reiki y también escribo libros de docencia amazónica actualmente estoy escribiendo un libro que se llama la palabra perdida y los hijos de la viuda los hijos de la viuda y la palabra perdida para recobrar la importancia del verbo y la importancia del verbo sagrado la importancia de los nombres de los nombres divinos en hebreo Fernando cuando dice cuando dice un libro se refiere a libros en papel porque por ejemplo yo recuerdo que este libro que tenemos aquí claro ese lo escribí yo hace muchos años sobre sobre el tarot sobre el tarot este que tengo aquí en pantalla bíblico teológico sobre el tarot este que tengo en pantalla porque el tarot está producido desde la biblia la gente que estudia tarot muchas veces se va por unas ciencias herméticas por la mitología griega pero nunca aterrizan en la biblia entonces yo recomiendo a las personas que van a encontrar algunas referencias en monografías.com van a encontrar algunos libros míos que ahí se explican incluso sobre comentarios sobre el evangelio de San Juan como lecturas sobre el evangelio de San Juan estudios teológicos sobre San Juan pero yo tengo también cosas que no he publicado en monografías.com he publicado libros por su circulación interna en Logia Amazónica sobre cábala para masones y cristianos y estoy escribiendo ahora un libro que va a salir dentro de un mes aproximadamente que se llama así Los hijos de la viuda y la búsqueda de la palabra perdida pero Fernando lo que le quería preguntar es esto ahora vamos a las páginas que justamente para encontrar sus escritos pero cuando me acuerdo cuando yo compré este libro este que estamos viendo en este lado que este que estoy mostrando ahora es simplemente un resumen que está disponible en la web en su web para descargar este libro es un libro en formato digital cuando usted habla de este nuevo libro que va a sacar también es en formato digital o lo va a sacar en papel la verdad es que aquí el trabajo de editorial está muy difícil en Chile las editoriales están medias muertas entonces tendría que ser en pdf el sistema digital es el único que me sirve en la práctica para remitir libros a las personas interesadas esa es la forma en que yo vendo los libros en pdf por eso por eso entonces a eso quería llegar si usted los vende de esa manera ¿cómo es la forma en que si yo quiero comprar por ejemplo este que tengo en pantalla que es la versión extendida de este otro que es cortit que es un resumen ¿cómo hacemos para primero saber cuáles son los libros que tenemos disponibles y cómo conectar con usted para pedírselo? claro yo tendría que publicar una nómina en mi muro de facebook no tengo una nómina completa publicada yo no la tengo en este momento entonces tendría que prepararla si acaso a veces en los buscadores el buscador google ya muestra un montón de cosas que yo he publicado y que yo no me he preocupado de recomendarla en una sola nómina eso lo haremos lo haremos en este año seguramente Fernando eso sí ya lo vamos a ver ahora en un momento los libros los escritos las monografías que tiene publicadas pero yo me refiero a libros cuando alguien quiere encargarle un libro entero largo como el que yo le encargué largo ¿cómo hace? ¿le escribe por aquí acá? ¿enviar mensaje? ¿le mando mensaje? claro yo él me conecta por messenger o me conecta con correo electrónico por messenger con correo electrónico y yo le respondo y ahí hacemos el negocio él me deposita y yo le envío el pdf por correo Fernando ¿cuál sería su correo? lo vamos a escribir aquí en pantalla ya muy bien todo junto fe laredo fe laredo todo junto fe laredo fe laredo laredo todo con minúsculas pero no importa por el momento laredo arroba gmail.com bueno entonces es fe es electrónico con letra con letra minúscula si lo escribo para que me use la letra mayúscula si lo escribo y le pregunto el interés que tiene y hacemos un pacto de cómo cuánto es el valor del libro y se lo envío apenas me llegue la notificación de que hizo el depósito en España o en México o en cualquier país porque actualmente eso se hace comúnmente así que yo agradezco mucho la atención y las preguntas hechas por por ti Pablo pero creo que ha sido amplio y profundo el enfoque para dejar satisfecha a muchas personas de la audiencia estoy seguro que sí quisiera antes que nos despidamos recorrer un poco esas páginas donde usted tiene la bibliografía para que usted nos cuente qué hay en cada una aquí tenemos reeditor donde aquí hay un montón un montón de también de monografías suyas un montón claro qué encontramos aquí claro en reeditor yo tengo más de 120 publicaciones artículos diversos en reeditor son como más de 110 120 publicaciones sobre temas contingentes de espiritualidad moderna y de la nueva era mitologías cábalas filosofía bien hay mucho que leer hay mucho que leer y mucho que investigar y es bueno que la gente lea y no solamente lea cosas de cuatro líneas sino que lea cosas más grandes yo recomiendo la divina comedia del Dante Alighieri recomiendo de que los estudiosos lean libros de peso entre ellos la divina comedia del Dante es un un alimento sólido entre otras cosas pero nada fácil pero nada fácil claro no es fácil pero ese es el desafío es un desafío a la inteligencia y a la preparación del estudioso aquí aquí vamos a ir parte por parte aquí en Linkedin en Linkedin esta plataforma se encuentra los datos ya más profesionales de de Fernando acá los tenemos simplemente a título informativo en Linkedin es otra manera de conectar luego tenemos aquí más escritos esta página se llama study live como library aquí tenemos más o sea que si uno pone como usted decía en en la web lo va a encontrar monografías.com acá está la página que usted decía aquí otra vez tenemos lo mismo un montón de artículos claro hay un libro que es muy importante que la gente lo descargue de monografías que se llama la mazonería un clon de los rosacruces del siglo XVII ese libro lo tienen que buscar tal como lo acabo de decir el nombre es exacto la mazonería un clon de los rosacruces del siglo XVII porque ahí está la mazonería explicada en su origen rosacruz y en su origen por así decir hermético cristiano hermético cristiano en sus raíces en la cultura británica religiosa ese libro es una obra que permite ubicarse es una realidad poco estudiada porque el siglo XVII es un siglo muy oscuro en la literatura mazónica hay muy poca información del siglo XVII por eso es que yo le pongo el ojo a ese siglo porque hay mucho que averiguar de ese siglo ese es un estudio conveniente para entender de cómo el mundo moderno ha tendido a deconstruir la mazonería porque no toman en cuenta esas raíces las raíces del siglo XVII el siglo XVII y el rosacrucismo Fernando este libro es muy importante este libro lo escribió usted también se lo escribí yo completo todo mi libro ese es un libro que tuve un año entero escribiéndolo y lo publiqué hace como seis años como seis años atrás ese libro es indispensable para cualquier para maestro para rosacruces para cualquier grado de la mazonería ahí va a encontrar una explicación completa tanto de la cábala cristiana como de las raíces históricas cómo se gestó la mazonería a partir de los manifiestos rosacruces de Juan Valentín Andrea pastor luterano alemán muy bien para encontrar este libro entonces lo que tenemos que poner es en monografías punto com tenemos que poner la mazonería un clon de los rosacruces componer eso ya va a aparecer del siglo XVII y la puede descargar completa y es un estudio riguroso mucho más detallado que cualquier cosa que haya sido escrita sobre el tema porque los estudios que se han hecho son muy superficiales es muy deficiente el estudio rosacruz de la mazonería actual es una carencia entonces yo trato de cubrir esa carencia le hago una pregunta a título personal ¿qué lo mueve luego de escribir un libro que le lleva un año que yo sé lo que es escribir un libro y todo lo que implica y la espalda como le queda de estar escribiendo e investigando a publicarlo de manera abierta por completo ¿qué es lo que lo mueve a eso? a ver si se trata de escribir un poco mi alma yo diría de que desde muy joven yo descubrí que yo empecé a leer libros mazónicos a los 20 años hay que entender que eso es mi historia personal antes de ingresar a mazonería yo ya leí los libros mazónicos que escribió Magister o Aldo Lavagnini famoso autor mazónico español pues usted debe conocer bueno Aldo Lavagnini salió desde España el año 36 con motivo de la guerra civil y se quedó en México y publicó varios libros yo los leí a los 20 años e ingresé a la mazonería a los 23 por lo tanto el asunto es que mi formación mazónica calza perfectamente con mi formación religiosa porque yo me bauticé en la iglesia católica a los 24 años primero fui mazón y después católico yo primero fui miembro de la sociedad teosófica primero fui miembro de la sociedad teosófica y después crilla yogui estudié como crilla yogui y como teósofo y como mazón y después entré a la iglesia católica entonces cuando me enfrenté con todos esos estudios me di cuenta que había un enorme vacío un enorme vacío en la formación espiritual del mazón porque entré a Logia en el año 72 yo ingresé a Logia en 1972 en junio el 10 de junio de 72 entonces el 10 de junio de este año cumplió los 50 años pero el vacío el vacío era tremendo la distancia entre lo que el rito dice entre lo que los ritos dicen la distancia en lo que los maestros explican había una distancia enorme entonces me di cuenta de que ese vacío había que rellenarlo había un vacío docente un vacío formativo gigantesco un abismo entre lo que se enseñaba en Logia y lo que decían los rituales lo que decían los manuales ese es un excelente maestro Aldo Lavallini es maravilloso es un tipo profundo muy bien informado pero hay una distancia ¿qué es lo que hace la gente? le copian solamente copian párrafos copian medio capítulo de él para hacer una clase dentro de la Logia y nada le copian un texto de de 60 páginas perdón 60 líneas o un medio capítulo y eso lo ponen como instrucción sin ninguna elaboración personal ninguna investigación personal más allá de lo que dice Magister y así son mecánicos instructores segundos vigilantes primeros vigilantes mecánicos que copian a ese maestro lo cual es bueno que lo copien pero él pero la gente está lejos de entender lo que lee hay un vacío en lectura hay un vacío en comprensión hay una especie de mecanicidad en todo eso que requiere de un mayor amor y dedicación al estudio masónico entiendo entonces ahí es donde usted decide publicar esto de forma abierta para que todos tengan acceso y puedan entenderlo ese es un trabajo docente de toda la vida por eso porque hay un vacío y una necesidad porque hay hambre el problema es que hay hambre espiritual y esa hambre espiritual la gente después se retira de las logias se retira de las logias y busca otras cosas y termina termina lejos de las logias habiendo tenido un interés auténtico no fue bien alimentado y por lo tanto la mazonería perdió un buen adepto y la nueva era ganó algo claro yo no soy amigo de la nueva era yo pienso que la nueva era tiene que ser rectificada tiene que ser también sometida a juicio crítico para purificarla Fernando yo quiero recomendar a la gente que le escriban a Fernando ya dijimos por el correo de él que es este felaredo arroba gmail.com o si no por la página de Facebook de Fernando Laredo Carter por el messenger tanto sea para comprar uno de estos libros pdf que ya vemos que son muy concienzudos con mucho trabajo dentro mucha dedicación y mucho corazón pero por otro lado también quizá para tomar alguno de estos cursos online que es a lo que se dedica Fernando de manera continua pero de corazón porque le gusta es algo que hace una forma también de conocer un poquito más así como hoy estuvimos conversando aquí tenemos un programa anterior que hemos hecho con Fernando hace un tiempo hace un año justamente masonería toda la verdad también hicimos una serie de origen bíblico del tarot hicimos del esicasmo también está aquí en archivos aéter con nuestro amigo Pascal que es chileno también que le ha hecho muchas entrevistas a Fernando en el canal de archivos aéter lo vamos a encontrar todo esto es con Fernando Laredo Carter todo esto entonces tenemos un montón estos de aquí arriba con Fernando como para poder también conocer otros aspectos y decir bueno me gusta eso lo que está contando quiero hacer un curso con Fernando que profundice en este tema me refiero a que estos videos puedan servir como puertas o ventanas a el inicio de un trabajo más serio con Fernando que tiene mucho para como ya nos damos cuenta para contarnos así que quería mostrar eso más que nada y ya entonces nos podemos ir despidiendo ha sido un placer ha sido un placer trabajar juntos casi dos horas pues le hemos dado duro al tema le quiero agradecer un montón su dedicación porque sé que está siempre muy ocupado con todo lo que hace con todo lo que estudia con todo lo que prepara con ese libro con mil cosas y bueno y además con la realidad chilena que hoy en día está bastante convulsionado con todas las dificultades que presenta y que se haya hecho el tiempo para conversar aquí que de seguro va a llegar a mucha gente y de seguro mucha gente se va a interesar en estudiar estos temas que hay que aprovecharlos valen la pena muy bien pues nos despedimos entonces que tengas un resto del día hermoso un buen fin de semana por allá en tu tierra un abrazo muy grande Fernando y muchísimas gracias un abrazo muy grande 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 Gracias por ver el video.